Tres representantes de iglesias distintas, católicas, musulmanas. Vamos a escuchar las palabras de él, hermano de Tadio, Nicolás Mandú. Camaradas, todos que nos escuchan, a través de la señal de Telesur, en los pueblos hermanos de la América Latina, del Caribe y de otros lugares de este planeta, de hombres y mujeres buenos, compañeros que nos han dado la oración, que han dado un mensaje tan hermoso. Aquí frente a un líder como nuestro comandante Hugo Chávez, que sin lugar a duda creó una nueva forma de hacer revoluciones en el mundo. Cuando yo escuchaba a nuestro hermano musulmán dándonos su oración y luego escuchábamos a nuestro hermano, pastor de la iglesia católica venezolana, jesuita, Numa Molina, y luego escuchábamos a nuestra compatriota cantando con su espíritu libre, recordábamos las semanas, meses, donde el mundo entero se unió en oración. Y nosotros sentimos que el mundo entero le daba a Chávez lo que él le había dado al mundo, amor. Una revolución espiritual del amor se levantó en la oración sincera, en la oración vehemente, para pedirle al Dios creador por su salud y por su vida. Y estamos seguros que toda la oración que se unió en el mundo permitió que nuestro comandante, en el momento de su partida, se elevara lo más alto posible que pueda elevarse el alma de un hombre como Hugo Chávez, que en la tierra dedicó toda su vida a la protección de los humildes, de los desvalidos, de los necesitados. Por eso nuestra revolución tiene una profunda carga espiritual de unión en Dios, de unión en valores que trascienden la propia sociedad que vivimos. Es una revolución espiritual del amor que puede dialogar perfectamente con todas las religiones, con todas las culturas porque las reconoce humanas. Porque las reconoce en el momento en que las élites imperialistas de Estados Unidos ya llevan una década que le decretaron la guerra a los pueblos islámicos, a los pueblos árabes, africanos. El comandante Chávez supo construir lazos profundos de comunicación con culturas y religiones que lo reconocen como suyo. Eso nunca había pasado con ningún líder en nuestra Venezuela y es difícil encontrarlo en nuestra América Latina. con la profundidad espiritual con que lo asumen los pueblos del África, del Asia, los pueblos de la América Latina, a nuestro comandante Hugo Chávez. En primer lugar es un líder ético, moral, espiritual que representa un diálogo ecuménico entre culturas, creencias, religiones de los pueblos. es el soporte fundamental que ha permitido construir lazos que quizás son invisibles o no son reconocibles por quienes nos dominaron durante siglos. No pueden entender por qué la pasión por la paz, no pueden entender por qué el amor y la pasión por el derecho a la vida del pueblo sirio. No lo pueden entender ni oligarcas, ni burgueses, ni vendepatrias, ni pitiyanquis. No podrán entenderlo jamás. ¿Por qué amamos al pueblo árabe? ¿Por qué amamos a los pueblos islámicos? ¿Por qué amamos al pueblo persa? ¿Por qué amamos a los pueblos africanos? Tanto como amamos a los pueblos nuestros de acá, de nuestra tierra venezolana, de nuestra patria latinoamericana. Así que ha sido muy significativo, muy chavista, que los seis meses hayamos tenido una oración ecuménica, intercultural, interreligiosa. Y decimos aquí, frente a nuestro comandante Chávez, que viva la unión espiritual de la humanidad, que cesen las guerras, los racismos y toda forma de explotación y de segregacionismo contra los pueblos, de desprecio a los pueblos. También fue muy significativo, llegando la sorpresa que había al encontrarnos con esta niña y este niño de nuestro hermano pueblo de Surinam. Fue también una sorpresa que nos conmovió cuando llegamos a Panamá, Maribos, para la cumbre de UNASUR, también UNASUR, obra de nuestro comandante Chávez y del liderazgo colectivo de la nueva era latinoamericana que se ha levantado, encontrarnos en la puerta de la cumbre a dos niños que nos contaran esta pieza tan hermosa compuesta a su vez por dos niños venezolanos, Lucía y el Potrillo. Y yo le dije a los compañeros del equipo de gobierno que los invitáramos lo que no sabía que iba a ser tan rápido y que precisamente este homenaje de los seis meses lo hayan hecho con una canción de niños venezolanos en una sola voz niños de Surinam, del Caribe, de Sudamérica y niños venezolanos cantándole a nuestro comandante Chávez con su pureza, con su belleza, una belleza perfectamente afinada al corazón de los niños y niñas venezolanas. Así que este homenaje es espiritual, es un homenaje de la cultura, del canto de los niños, de las niñas a nuestro comandante Hugo Chávez que como siempre nos recordaba de Bolívar comandante Chávez nos llegó a todos nosotros como un relámpago fue un relámpago que llegó de repente un relámpago que se transformó el sol y alumbró toda una era que aún estamos viviendo. Él siempre recordaba el pensamiento del libertador Simón Bolívar. Allá cuando al final de sus días, el 10 de diciembre de 1830, el libertador le escribía a Fanny Dubilar me ha tocado la misión del relámpago rasgar por un instante las tinieblas pasar fulgurante por la historia y desaparecer. Le tocó la misión del relámpago creía Bolívar que ya desaparecía su idea murió Bolívar solo desterrado traicionado y su proyecto que era el proyecto de nuestro pueblo que es el proyecto de nuestro pueblo en las puertas del fracaso histórico. Siempre nos lo recordaba nuestro comandante Chávez pero la llegada del nuevo relámpago Chávez aquel 4 de febrero de 1992 aquí en este cuartel de la montaña trajo también el relámpago Bolívar porque el relámpago Chávez fue el relámpago Bolívar y el sol Chávez fue el sol Bolívar que quedó aquí brillante brillando para todos los tiempos en las manos de nuestro pueblo. Relámpagos que rasgan las tinieblas de épocas oscuras tinieblas donde nos quieren llevar otra vez nos quieren hacer un apagón del alma para que no creamos más en las fuerzas creadoras valga la expresión de nuestro pueblo nos quieren hacer un apagón de la esperanza a los pueblos del mundo no solo al pueblo venezolano nos quieren hacer un apagón de la fe de la vida quieren hacer un apagón general de esta revolución de dignidad y de independencia hace seis meses nuestro comandante se fue y su partida fue un dolor muy grande las heridas de ese dolor están vivas todavía y los enemigos históricos de nuestra patria los que han soñado con dominar a Venezuela desde siempre los que han soñado con dominar y tratarnos como patio trasero a los latinoamericanos y caribeños desde siempre pensaron y tenían la certeza absoluta que había llegado su hora que la revolución no resistía un día más y empezaron a calcular los días uno dos tres los meses yo puedo decir hoy queridos compañeros camaradas del gobierno vicepresidentes vicepresidentas jefas de las redes compañera primera combatiente queridos compañeros del alto mando militar hijos e hijas de Chávez artistas hombres y mujeres que me escuchan yo puedo decir con absoluta certeza y convicción la convicción y la certeza que nace de la fuerza comprobada de la fuerza moral de la fuerza política que a seis meses de tu partida querido comandante nosotros hemos garantizado que la revolución siga su curso y hemos garantizado que tu palabra comandante Chávez que dijiste aquel 8 de diciembre no faltarán no faltarán quienes intenten aprovechar las nuevas dificultades para tratar de acabar con la revolución pero en cualquier circunstancia pero en cualquier circunstancia más allá más allá de las conspiraciones ellos creían que era un paseo acabar con la revolución creían que el enorme vacío que dejaba el comandante Chávez insustituible como lo dice tu canción insustituible irreemplazable comandante eterno de nuestra historia son libertadores que vienen cada 200 años a rasgar las tinieblas pero el comandante Chávez en esta oportunidad si pudo rasgar las tinieblas y abrir una época de luz para la patria sin lugar a duda cuántas dificultades afrontó el comandante Hugo Chávez cuántas campañas sucias no será suficiente el tiempo para recordar cuántos filipendios cuántas mentiras diarios permanentes nacionales internacionales que rayaban a veces con la estupidez humana a veces rayaban con las formas masquerosas del fascismo y de la mentira cuántas cosas se dijo de Chávez cuántas veces intentaron asesinarlo moralmente físicamente aún tenemos como ustedes saben estamos a la espera del momento histórico preciso para conformar más temprano que tarde una comisión de científicos que pueda investigar como se merece nuestro comandante Chávez pueda investigar todos los antecedentes el origen de esta extraña abrupta y sorprendente enfermedad que se apoderó de su cuerpo en el momento de mayor plenitud de sus fuerzas y energías físicas y creadoras para la patria todos sabemos que el comandante Chávez luego de tantas batallas había acumulado un patrimonio una experiencia de conocimiento todos sabemos su sabiduría su intuición natural más allá de lo que hemos conocido mucho más allá el enemigo de la patria siempre lo subestimó porque era un hombre del pueblo era un mestizo descendiente de negros de indios de blancos pobres pata en el suelo campesino como un campesinito de sabaneta podía más que todos los pelucones estudiados en Harvard ¿verdad? nadie podría entenderlo en la mentalidad de los que viven sus mundos exclusivos de desprecio al pueblo jamás bueno ese campesinito criado allí en sabaneta resultó ser este extraordinario ser humano que puso a la patria de pie seis meses de la ida física de nuestro comandante sin lugar a duda han sido seis meses duros de combate muy complejos es imposible sustituir un gigante como Hugo Chávez se los digo yo y yo sé que le estoy diciendo a cada uno de ustedes y yo sé el peso histórico que tengo sobre mis hombros lo sé lo sé desde el mismo segundo en que él viéndome a los ojos me entregó esta responsabilidad desde ese segundo lo supe pero también sé que el comandante Chávez no sólo rasgó las tinieblas del saqueo de la dominación del neocolonialismo de la manipulación de las clases oligárquicas dominantes e imperiales sino que formó en valores sembró valores muy profundos de una nueva época histórica y los sembró en todo un colectivo que trasciende nuestra frontera lo sembró profundamente en nuestro pueblo profundamente en las mujeres venezolanas y puedo decirlo sobre todo en las más humildes porque son los más humildes los que más conciencia tienen de su papel histórico y de la nueva Venezuela que ha nacido si usted quiere buscar a un teórico lúcido a un político honesto y a un revolucionario integral búsquelo entre los humildes y entre las humildes ahí están los teóricos los intelectuales los sabios de Venezuela ahí están Chávez supo formar una poderosa fuerza armada nacional bolivariana cuántos chismes intrigas mentiras se dijeron sobre nuestra fuerza armada y se han estrellado con la moral y la lealtad absoluta de nuestros soldados de la patria hijos e hijas de Chávez el pueblo tendrá que agradecer eternamente a Hugo Chávez y a la fuerza armada por haberse formado en los valores de la lealtad a los valores más sagrados de la patria han querido dividirnos pueblo armado pueblo civil y no han podido ni podrán así que a seis meses compatriota podemos sacar un buen balance de luchas pero sobre todo nosotros tenemos que ver los retos que tenemos hacia adelante que nadie cante victoria los retos que tenemos adelante son muy grandes son muy grandes tenemos que consolidar la unión de las fuerzas revolucionarias venezolanas bueno recientemente querido comandante supremo las fuerzas revolucionarias en medio de luchas de ideas logramos consolidar algo muy importante a la cual nuestro comandante le dedicó tiempo precioso de su vida hemos logrado consolidar una gran y poderosa alianza política perfecta de todas las fuerzas patrióticas y revolucionarias para el reto electoral del 8 de diciembre que no tengo ninguna duda va a ser una gran victoria de las fuerzas populares chavistas y revolucionarias de Venezuela ahora hay que ir mucho más allá aún quedan vestigios de la vieja política mientras nosotros denunciamos los intentos de magnicidio mientras el imperio amenazaba a Siria de bombardearlo casi de manera inmediata había compañeros peleando porque no iban a ser concejales suplentes del municipio tal aunque es una minoría da tristeza cuando yo escuchaba los testimonios de unos compañeros peleando y amenazando la unión de las fuerzas revolucionarias por un concejal menos o un concejal de más me daba tristeza daba tristeza que perdamos el tiempo en las viejas politiquerías de las aspiraciones personales grupales fraccionales igual que compañeros que aunque son la minoría están allí aferrándose a cargos de alcalde como si la revolución dependiera de una alcaldía y no de la conciencia moral y política de un pueblo decidido a ser libre y de sus líderes dando el ejemplo dando el ejemplo de desprendimiento de sacrificio de trabajo de honestidad es uno de los grandes retos compañeros uno de los grandes retos el segundo gran reto diría yo es la unión cívico-militar allí abajo en el corazón del pueblo unión cívico-militar comunal unión cívico-militar para la defensa de la patria unión cívico-militar para el desarrollo económico unión cívico-militar para consolidar el cuerpo de estabilidad fundamental frente a las acechanzas las conspiraciones las amenazas y las emboscadas otro elemento fundamental compañeros muy importante es la consolidación del concepto teórico y práctico del gobierno de eficiencia en la calle nosotros no podemos tomar el gobierno de eficiencia en la calle como un eslogan más o como una moda no es un concepto de revolución dentro de la revolución la revolución compañeros y compañeras es el gran cambio histórico que llegó a nuestra patria hace 14 años si alguien quiere ver vivir sentir protagonizar el cambio en todas sus magnitudes en todas sus dimensiones entonces haga la revolución dentro de la revolución por ejemplo el tema de la corrupción es otro de los grandes retos que lo hemos planteado y lo hemos tomado con fuerza con aplomo sin desesperación con aplomo con fuerza la corrupción en todas sus expresiones porque la corrupción que es desde el punto de vista de nuestra óptica como humanistas cristianos socialistas chavistas que es la corrupción la corrupción es la expresión de los antivalores capitalistas en los distintos órdenes de la vida social sea política sea en el sector privado en donde sea es tan corrupto aquel que toma partidas públicas para enriquecerse como aquel que trafica con la comida del pueblo para enriquecerse o como aquel que se beneficia de dinero mal habido del narcotráfico del contrabando de la especulación con el dólar para enriquecer grupos políticos o enriquecer grupos económicos todo eso es expresión de la pudrición de los antivalores del capitalismo así que son retos unificación de las fuerzas revolucionarias a un nivel superior unión cívico militar consolidada gobierno de eficiencia en la calle asumiendo los temas del pueblo los temas de la economía consolidar la recuperación económica y asumir los conceptos de guerra económica contra Venezuela hay una guerra económica no vayan a creer compañeros solamente que es que aplicando unas políticas unas acciones no es una guerra económica que hay contra Venezuela y nosotros hemos tomado acciones algunas públicas y hay otras que no las estamos haciendo públicas pero que van por debajo como una fuente de un manantial para garantizarle al pueblo venezolano su derecho a la alimentación a los servicios públicos a la vida su derecho al trabajo a la estabilidad su derecho a un salario justo sus derechos económicos y sociales que van juntos el derecho de nuestro país a crecer diversificándose la economía entonces el gobierno de eficiencia en la calle compañero tiene que asumir con el pueblo cada tarea y hacer del pueblo el poder para gobernar permanentemente no se trata de una nueva élite que gobierna mejor o peor pero al final es una élite no se trata de un pueblo siendo poder de un pueblo haciéndose gobierno permanente gobierno de eficiencia en la calle todos los días de la vida perfeccionándose constituyendo un sistema de gobierno para todos y combatiendo todos los vicios que lamentablemente desde el punto de vista social se han heredado del capitalismo en fin compañeros compañeras cuando uno se pregunta cuando uno ve por ejemplo a estos niños de Surinam y a Lucía y a Potrillo juntos y cuando entonan esa canción vives en mí uno se conmueve y piensa en nuestro comandante y permanentemente nos hace pensar cuál es la mejor forma de serle leal a este gigante cuál es la mejor forma de corresponderle a Hugo Chávez todo lo que hizo por este pueblo y por esta historia de la patria resucitada cuál es la mejor forma de ser leal al comandante Chávez más allá de las lágrimas y los dolores cuál es la forma más auténtica para uno conectarse con lo que él fue con sus sueños con sus esperanzas más amadas cuál es la mejor forma de ser Chávez de que seamos Chávez cuál es la mejor forma de amarlo más allá de su vida física cuál es la mejor forma de amarlo y serle leal más allá de lo que él fue con nosotros aquí en esta tierra cuál es es una pregunta que merece una respuesta muy del alma de verse en el espejo de este hombre de este hombre bueno que nos hizo mejores a todos sin lugar a duda Hugo Chávez hizo una mejor humanidad esa conciencia de paz que hay hoy en el mundo en contra del ataque criminal norteamericano contra Siria en buena parte es cosecha también de Hugo Chávez porque visibilizó las causas de los pueblos palestinos iraníes sirios libios de los pueblos islámicos de los pueblos del mundo las hizo visibles ¿cuál es la mejor forma de nosotros convertir tanto amor y tanto dolor aún tanta nostalgia acumulada tanta necesidad en acción amor en acción sin lugar a dudas el amor no puede ser contemplativo lo amo mucho y lo contemplo de lejos si alguien nos enseñó que el amor es la fuerza más grande para hacer una revolución fue Hugo Chávez si alguien nos enseñó que el amor no es para vanagloriarse de cuánto se quiere alguien sino para demostrárselo en la práctica cuánto se quiere un pueblo fue Hugo Chávez no es un amor contemplativo quejoso lloroso alejoso pienso yo que nos acerca a nuestro comandante Hugo Chávez revises el corazón cada quien revisémonos todos los días todos los días debemos renovar nuestros sentimientos más puros todos los días debemos renovar nuestras convicciones más firmes nuestro compromiso todos los días no hay día que se pueda perder no hay segundo que se pueda perder esta es una patria acechada compatriota esta es una patria amenazada hay quienes piensan que desgajando la revolución apagando la revolución bolivariana pueden ir por el resto de la América otra vez como pensaba Murillo hace 200 años y le escribió al rey pidiéndole tropas y logística para controlar a Venezuela y entregarle a la corona en sus pies la dominación de todo un continente así que aquí no hay tiempo ni para dividirnos ni para quejarnos ni para detenernos en la marcha en la que nos dejó el comandante Chávez son tiempos para movernos trabajar comprometernos con amor amor con amor se paga pero se paga con amor en acción amor en acción permanente amor transformador amor verdadero pasión patria ese es el llamado que nosotros nos hacemos todos los días ante las dificultades ante los planes para continuar en esta lucha querido comandante en la cual nos dejaste con tu guía con tu inspiración con tu ejemplo esta lucha que nos enseñaste a llevar con aplomo con serenidad con inteligencia esta lucha que llevamos adelante por ver consolidada tu patria independiente libre socialista democrática una patria que ya se sembró en el canto de los niños y que por ellos por los niños y niñas de Venezuela seguiremos adelante construyéndola teniéndola y ensanchándole los caminos así que compañeros y compañeras son seis meses apenas parecieran siglos el sol sigue brillando el sol se llama Chávez el sol se llama pueblo sigamos junto a ese sol iluminando los caminos de los tiempos que nos toca construir muchas gracias querido camarada Chávez vive independencia y patria socialista oportuna las palabras del primer mandatario es recordar las que pronunciara el comandante supremo durante el presidente número 246 hablaba Dios quiso que se abriera el camino y que un pueblo consciente noble y valiente nos trajera aquí son parte de las palabras del comandante supremo en vida y ciertamente hoy cobran vigencia cuando el primer mandatario nacional Nicolás Maduro hace referencia a las tres premisas esenciales en este momento mantener la unidad patriótica mantener la alianza cívico militar y avanzar en el gobierno de calle para hacer revolución en la revolución de esta manera nosotros despedimos la presente cadena y seguimos con la esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de venezuela un monumento donde descansan los restos del gigante Hugo Chávez ciertamente recordamos como lo comentó el representante musulmán que se dirigió al país en una oración no solamente local sino que recuerda el momento en el que vive el mundo por el que transita el mundo que no cualquiera es capaz de llevar adelante algunas acciones para promover la paz solo hombres como Hugo Chávez y otros que han quedado en la historia como Simón Bolívar y su ideario libertario ciertamente han conseguido desde nuestra patria colocar la acción por delante de cualquier palabra ha recordado también el presidente Nicolás Maduro que ciertamente a esta hora es importante que todos eleven el espíritu y recuerden que la revolución se hace con amor y desde el amor se debe seguir profundizando hablaba de dejar cualquier tipo de mezquindades y protagonismos en el caso de las próximas elecciones recuerden que de alguna manera esta alianza que se consiguió con la fuerza patriótica de las diferentes fuerzas políticas que hacen vida en la revolución ha fortalecido el esquema y bueno se hicieron algunos cambios él invita a ese pequeño grupo a dejar de lado las incomodidades y a incorporarse en el trabajo ahora vemos a todos los ministros acercarse a aproximarse hasta ya y nosotros vamos entonces a esperar ellos intercambian ciertamente algunas frases seguramente recordando al comandante supremo más que idolatría recuerden que este es un acto que se hace para mantener vigente la memoria para mantener vivo el legado del comandante supremo que es precisamente la unidad aquí se encuentra reunido el pueblo y además cada representante que por parte de la revolución y el comandante supremo se ha decidido abrir espacio para avanzar en el cambio de políticas de cara a las necesidades verdaderas del pueblo venezolano de cara a las necesidades de ese pueblo que bueno antes mantenía un índice de pobreza extrema elevado y que solo en el pueblo Gracias.